El aquelarre totalitario, que todos los años es el 11 de septiembre, ha tenido hoy una jornada más, una vez más, una vez más con todos los medios públicos, con el dinero de todos, se combate a la mitad de la población de Cataluña y a toda la población española. Pero lo malo, como siempre, no es ver la cara dura de los dictadores, no, lo malo es la complacencia que con los dictadores de Cataluña tienen las instituciones que en España deberían velar por la democracia, es decir, combatir a la dictadura, a cualquier mecanismo totalitario que en ella se produzca. La Junta Electoral Central, que ni es Junta, ni es Central, ni es Electoral, son unos señores de Madrid que supongo que vigila al gobierno o no vigila a nadie, han hecho un pastel de los más nauseabundos que uno recuerda en relación con el despotismo del nacionalismo catalán. Han llegado a la conclusión de que las siete horas consecutivas, con helicóptero, banderas, bandas, bueno, todo lo que uno se puede imaginar, Lenny Riefenstahl, en El triunfo de la voluntad, pero a todo color y en siete cadenas de televisión a la vez, pueden emitir la diada que es un spot publicitario de los que la promueven, que son Artur Mas y toda la patulea de la candidatura juntos por el sí. Es evidente que es ilegal, porque es, si son candidatos de una campaña electoral, los demás candidatos, por ejemplo, los de Ciudadanos, los del PP y los del PSC, deberían tener el mismo espacio en televisión. Es que hoy empieza la campaña electoral. ¿Y qué hace la Junta Electoral Central? Que debe dirigirla a alguien como Mar Gallo, es decir, a alguien dispuesto a arrodillarse ante los catalanes para hacerse el interesante en Madrid. Pues va y dice que, bueno, que a lo mejor no es muy legal, pero que tiene una idea, como dicen en Zaragoza, una ideica. La ideica es que hoy abusen de la televisión los separatistas y que otro fin de semana que les den a los que no son separatistas, a los otros partidos, que les den también su horario. O sea, el día de fiesta, en el que están todos convocados, en el que empieza la campaña electoral, todo el poder para los que mandan. Y luego, un fin de semana, el de la merced, cuando no hay nadie, pues que le dejen un rato a los otros, a los españoles, que son catalanes y españoles, que quieren seguir siendo parte del proyecto común de España. Eso, pues que les den, no sé, unas migajas. También pueden ponerlos a las cuatro de la mañana, de todas formas. Esto es la Junta Electoral Central. Admite una ilegalidad y promueve otra. Admite una fechoría y, a cambio, ofrece una chapuza. Y con esta gente, con estas instituciones, con esta basura complaciente, ¿cree alguien que se puede parar al separatismo? O sea, a los tanques no se les para con plumitas. Y menos con una plumita los días pares y ninguna los días impares. Y lo de Cataluña es un tanque. Lo de Cataluña es un acto de fuerza totalitario, como los de Venezuela, todos los días. Y en Madrid, todos los días, como la Junta Electoral, mirando a otra parte. El resultado, pues tiene que ser fatalmente mal.